Durante toda la jornada por esta pantalla, por ESPN2, en una transmisión ininterrumpida en sus diferentes ediciones, hoy unificando por supuesto los programas y haciendo uno solo en una constante, ahí estaban bajando el cuerpo de Dios. Señores, la imagen durísima, ahí están familiares, amigos, el cuerpo de Diego, la imagen que no se puede creer.